Hola amigos de Diario La Prensa, en esta mañana tengo la oportunidad de conversar con la cantante española Melody, quien hace 20 años saltó a la fama gracias a su éxito musical El Baile del Gorila. En esta ocasión ella también nos comentará acerca de sus nuevos proyectos musicales. Hola Melody, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, estoy contenta, feliz de estar hablando contigo, presentando nueva música, nuevos proyectos, de verdad que muy contenta. Y bueno Melody, este año se cumplieron ya dos décadas desde que salió a la luz este tema musical, el cual se convirtió en un boom en todo el mundo y fue de hecho considerada la canción del año del 2001, ¿no? ¿Qué sientes o qué significa para ti que ya han pasado 20 años y que El Baile del Gorila sigue siendo una de las canciones preferidas del público y que no puede faltar en las fiestas? Bueno, para mí como artista me enorgullece muchísimo. Yo creo que para mi artista que la gente cante sus canciones y que la recuerden, eso yo creo que es una de las mayores satisfacciones. Y una canción que ya hace 20 años que siga vigente, que la gente siga cantándola, yo creo que hay canciones que tienen magia, ¿no? Que son de esas canciones que nunca se van a olvidar, así que yo feliz por ello. Melody, y en aquel entonces cuando apenas comenzabas y ya faltaba poco para que estrenaras esta canción, ¿te imaginaste tú algún día todo el boom que causaría este tema? ¿Te imaginaste algún día que sería tan exitosa la canción? La verdad es que cuando yo en aquel momento había grabado mi disco y yo sabía y sabíamos que teníamos unas canciones espectaculares, pero uno realmente nunca sabe qué va a pasar hasta que no salen las canciones. Eso es algo que se sabe en el momento, cuando sale, pero antes no, es que es imposible saber. Claro, claro. Y bueno, tenías solo 10 años en aquel momento y de pronto te llegó toda esta fama, todo este éxito. ¿Cómo hiciste para lidiar con todo esto siendo tan pequeña? ¿No fue tal vez como un poco abrumador para ti? Bueno, yo vengo de una familia de artistas, mi papá es artista y cantante de toda la vida, ¿no? Entonces yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a saber cómo procesar un poco todo. Tengo una familia que me ha inculcado unos valores que a mí me ha hecho muy bien, porque yo creo que es importante la enseñanza cuando uno es pequeño. Y no me puedo quejar, de verdad que ha sido, yo si volviese atrás, yo lo digo, me encantaría volver a vivir lo mismo, porque es lo que me gusta realmente. Así que es verdad que empecé muy joven, pero hay muchos actores, cantantes, digamos deportistas, que empiezan a muy temprana edad. Y no significa que por ello luego uno crezca de una bonita forma, al revés. A mí mi profesión me ha dado, me ha enseñado una serie de cosas que si no me hubiese dedicado a ello, no lo hubiese podido ver en mi casa, aquí, yendo diariamente, haciéndola una vida cotidiana. Así que yo he sido una niña muy feliz y me ha gustado mucho lo que estaba haciendo y volvería y repetiría sin duda. ¿Y cómo era la reacción de tus compañeros de escuela, de tus maestros en ese entonces, cuando se te vino todo esto, toda la fama y todo eso, qué te decían en la escuela y todo esto? Bueno, ellos estaban, muchos ni se lo creían, otros niños estaban revolucionados. Cuando yo llegué al colegio, la liaron, pero mucho. Y los profesores se enfadaron con todos, porque se portaron súper mal, se pusieron rebeldes. Pero miren, la gente bien, yo creo que también, yo siempre he sido una niña muy tranquila, no me ha gustado nunca para nada los conflictos, al revés. Yo siempre he sido una persona que me ha gustado la paz, la buena energía. Y bueno, pues cuando yo llegaba al colegio y había esa revolución, yo en realidad decía, bueno, pero ¿por qué? Simplemente estoy haciendo lo mismo que he hecho antes, pero ahora de alguna forma pues más grande, ¿no? Pues le llevo a más público, pero yo no soy nada diferente, ni mucho menos, soy igual que vosotros. No me creía que fuese diferente. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Eso hace que las cosas se vean desde otro punto de vista. Claro que sí. Y bueno, desde pequeñita has trabajado, desde que saliste con El Baile del Gorila y tu primer disco, no has parado de trabajar, Melody. Eso es algo que el público tiene que conocer, que Melody no ha parado, has seguido haciendo música desde entonces. ¿Has lanzado seis álbumes de estudio? Sí, totalmente. La verdad es que en estos 20 años he seguido con mucha música. Gracias a Dios me ha ido muy bien. He trabajado muchísimo, he hecho muchos conciertos. Ya no solo en lo que es en la parte musical, sino también en la parte de cine. He hecho mucha televisión, hice películas, series. Y en televisión he estado en diferentes programas, como Jurado, también participé en Tu Cara Me Suena, que es un programa súper lindo. Dice Levantate o Lestar. La verdad, no he parado. Y aunque es una profesión que se requiere mucha fuerza, mucha energía, mucha dedicación, bueno, pues yo creo que cuando te gustan las cosas se notan, porque si no a día de hoy me podía haber dedicado a otra profesión sin ningún tipo de problema. Pero la verdad es que estoy contenta por todo lo que se ha conseguido y por lo que queda, ¿no? Yo creo que hay una bonita evolución, porque lo importante es disfrutar el camino y cuando uno llegue, llegar lo menos herido posible, ¿no? Porque hay mucha lucha de por medio, no es fácil. No es llegar a una televisión y tú ya lo tienes todo hecho, no, no. Uno tiene que trabajarlo desde abajo. Pero bueno, la verdad estoy contenta con todo y estoy agradecida a la vida por las cosas que me ha brindado y las cosas que ha puesto en mi camino y también por darme la energía para poder llevar a cabo todos los proyectos que he tenido. Y bueno, Melodía, háblanos un poco más acerca de tu participación en este programa de Tu Cara Me Suena. Cuéntanos un poco más cómo fue tu experiencia en este programa. Háblanos un poco. Pues mira, Tu Cara Me Suena fue un programa que a mí me vino muy bien porque sí que es verdad que no hay tantos programas en los que uno pueda de alguna forma mostrarse, ¿no? Como artista, ¿no? Y en diferentes facetas. Y este programa pues a mí me hizo reconectar con mucho público que me había perdido la pista y también con gente que no me seguía y empezaron a seguirme después de ese programa. La verdad me vino súper bien. A mí me encantaba imitar desde pequeña, entonces me lo disfruté mucho, aunque había que trabajar un montón porque no es fácil tantas semanas y tantos personajes prepararlos con tan poco tiempo. Pero yo creo que se hizo un buen trabajo y lo más importante es que caló en el corazón de mucha gente. No solo aquí en mi país, sino en toda Latinoamérica. Los comentarios que hay son muchísimos, ¿no? Así que estoy muy feliz de haber participado en este programa de televisión. Y allí imitaste a varios artistas como Thalía, Gloria Trevi, hice Rocío Jurado, hice Cher, Lady Gaga, Buen Estef, Fanny, muchos, muchísimo. Ana Torroja, muchos. Artistas totalmente diferentes. Bueno, y este otro... Sí, son diferentes. Este es otro de tus talentos, el poder imitar, como dices, es otra de las habilidades de Melody, para quien no lo sabía. Bueno, bueno, pues yo intenté hacer lo mejor que pude. Es que tampoco hay mucho tiempo. Y las primeras semanas te cunde más, pero cuando tú vas por la semana 10, 15, el tiempo vuela, el tiempo vuela y no te da tiempo de nada. Pero la verdad me lo disfruté un montón. Me lo disfruté un montón y me encantó porque pude... Yo desde muy pequeña estoy acostumbrada de haber cantado y haber escuchado diferentes registros, ¿no? Diferentes estilos musicales. Y a través de tu cara me suena, pues yo pude de alguna forma recrearme en hacer música pop, música rock, hice latino, hice folclor, hice de todo, hice de todo. Entonces eso como que me dio tranquilidad porque dije, bueno, no hay tantos programas en los que uno pueda de alguna forma hacer tantos registros, pero ya esto queda para toda la vida. Claro que sí. Y bueno, Melody, hace unos días estrenaste un video musical y un tema titulado Sin Ley. En este tema que ya está disponible en YouTube y otras plataformas, pues podemos ver a una Melody en una faceta más romántica. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta nueva canción? ¿Qué les puedes decir a tus fans? Pues mira, Sin Ley es una canción muy bonita que compusimos en Miami hace algunos años y es una balada que yo ya le debía a mis fans porque ellos querían Melody, una balada, una balada. Porque yo como artista tengo esas dos partes, ¿no? Claro, tengo la parte rítmica, de baile, de fuerza energética, ¿no? De pasión. Pero luego tengo mi otra parte romántica, ¿no? De yo cantar tranquilamente y explicar y dejarme la voz, ¿no? Y hacía muchos años que yo no sacaba una balada. Entonces ya me tocaba. Y de alguna forma con todo lo que ha sucedido, que hemos vivido meses y año y pico, con mucha incertidumbre, con mucho dolor porque han pasado muchas cosas, pues yo creo que también es un punto a tierra, ¿no? Hablando del amor, porque es un tema que habla del amor, que uno tiene que seguir apostando, ¿no? Por el amor. Independientemente de lo que te pueda ocurrir, hay que seguir apostando porque en la vida te vengan cosas buenas, ¿no? Y yo creo que el amor es una de las cosas más bonitas de la creación. Y el videoclip lo grabamos en Hornachuelos, en un lugar que es hermoso, un pueblo muy bonito de Córdoba. Y lo grabamos en plena naturaleza. Y yo creo que también es como un punto a tierra, ¿no? Como volver a la tierra, lo que realmente te da vida, lo que es la vida en sí, ¿no? Y me encantó. Lo pasamos súper bien. Lo grabamos en meses que hacía mucho frío. Y entonces pasé bastante frío porque grabamos muy temprano para la luz y demás. Y la verdad que fue toda una locura grabar en ese lago tan grande, yo ahí sola por un tanto tiempo, a las seis de la mañana estábamos ahí grabando. Pero bueno, la verdad ha salido un resultado muy bonito. A la gente le encanta. Y yo creo que ven también una parte de mí muy natural, que yo soy muy así, ¿no? Tengo mi parte de show, de todo lo que es creativo, el vestuario, pero luego también tengo esa parte, pues, natural, que yo creo que la gente luego cuando me conoce, pues, se queda con eso, ¿no? Y de alguna forma también lo he plasmado en este videoclip. Sí, eres un artista que conecta con tu público. Y eso es lo que también te... Ha sido quizás una de las claves de tu éxito, ¿no? Total, total. Yo creo que sí, la constancia, seguir preparándote y la naturalidad. Conectar con el público. Uno, en definitiva, tú eres... Yo lo que llevo es energía. Llevo lo que tengo que hacer es sentir a la gente, hacer sentir al público con las canciones, con la historia, con lo que estoy contando. Y yo creo que eso, cantar de corazón y hacer las cosas con corazón, ha hecho que la gente, pues, también aprecie más aún mi trabajo. Claro. Y, bueno, además de este tema musical de Sin Ley, ¿qué otros proyectos se vienen para Melody en este año? ¿Qué hay para el 2022 también? ¿Qué nos puedes adelantar, Melody? Mira, ahora mismo toca mucha promoción de Sin Ley, que, como tú bien has dicho, ya está disponible en YouTube, el videoclip y en todas las plataformas digitales, la canción. Próximamente ya empezaremos a grabar, a preparar un nuevo sencillo. Y ahora también estoy en televisión, empiezo en televisión a trabajar nuevamente en un programa musical como jurado. y posiblemente me iré de gira también, de conciertos, que me encanta. Y poco a poco, pues, como todo se está poniendo ahora, se está ordenando, pues nos vamos a ir adaptando, ¿no? A un poco el orden que está empezando a venir en el mundo. Pero sobre todo estoy dispuesta a seguir sonriendo, seguir bailando, seguir haciendo pasar bien al público, con la música y con el arte, que en definitiva es mi pasión. Así es. ¿Y en qué programa vas a participar, Melody? ¿Y si nos puedes hablar un poco sobre esto? Claro que sí. Bueno, te adelanto que este año también estoy en el primer episodio, bueno, el primer capítulo de Tu Cara Me Suena. En esta temporada nueva, en la primera, estoy yo también, interpretando a una artista maravillosa. Luego estoy en un programa de aquí que es de música en vivo, es un talent de dos equipos en los que se van debatiendo, ¿no? Cantando a través de en vivo y en directo con una banda espectacular, de un poco de música un poquito más folclórica, ¿no? De temas muy comerciales, muy conocidos, pero de una música un poquito más folclórica. Y la verdad me encanta, porque yo creo que a veces se pierde, o con el paso de los años se ha perdido un poco ciertas cosas que son imprescindibles, ¿no? A veces la rapidez hace que se pierdan cosas que de verdad tienen alma. Como si, por ejemplo, la música es en vivo, cantar en vivo con muchos músicos, con tus músicos. Eso es algo importantísimo que en la mayoría de los programas no se puede cantar ni en vivo ni la voz. Y ya de músico ya ni pensemos. Es algo que, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención ahora que hemos estado de gira en Perú, que en Perú en muchos programas tienen banda en vivo y en directo. Y eso me parece tan enriquecedor y me parece de apoyar tanto a la cultura que tan necesario es. Entonces este programa es de música y yo estoy feliz por estar en un programa de música en vivo y en directo. ¡Qué bien! ¿Y cuándo se estrenarán estos programas, Melody? ¿Y cuándo los podremos ver? Pues mira, tu cara me suena. Ahora mismo he visto un post de ellos, pero no sé exactamente. Yo creo que en breve saldrá. Y el otro programa se empieza en octubre, al final de octubre. Así que una cosa va detrás de la otra. ¡Qué bueno! Bueno, felicidades, Melody. Y bueno, aquí en Honduras tienes muchos seguidores, hay muchas personas. Bueno, como yo, como te comentaba antes de la entrevista, de que somos contemporáneos y crecimos contigo oyendo tu música. Y pues no sé si ya has tenido la oportunidad de visitar nuestro país o si te gustaría algún día presentarte en Honduras, participar en algún evento especial. De hecho, participaste en la Teletón, en la edición anterior de la Teletón, pero fue como una transmisión, ¿verdad? Desde España. Desde España, entonces, pues, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta participación que tuviste? ¿Qué significó para ti aportar un granito de arena en una causa tan noble como esta? Pues mira, personalmente me encantaría ir a Honduras. Ojalá que se haga la Teletón personalmente, presencialmente, que yo iría encantada y feliz. Y para mí, mira, yo soy una persona que a mí siempre me ha gustado colaborar. Creo que uno viene a la vida por diferentes razones, ¿no? Pero una de ellas también es para apoyarnos unos a otros. Y además, en estos meses, la vida nos ha demostrado que si no nos apoyamos, poca cosa tenemos que hacer. Es que lo necesitamos. Eso de ir por independiente y me da igual de todo no se ve en el mundo. Porque fíjate el daño que se está haciendo por tener esa forma de pensar y no pensar en los que vienen en un futuro, que ya se está notando con el cambio climático y todo lo que está pasando. Entonces, yo creo que tenemos que concienciarnos y entender que nos tenemos que apoyar unos a otros y que ahí hay un respeto que nos tenemos que tener, ¿no? Porque es importantísimo el respeto a la vida, al ser humano. Y para mí que hagan un evento así para recaudar para los que lo necesitan, para los niños, para una causa tan importante y tan necesaria, para mí es un honor. Y siempre estaré ahí para apoyaros. Y para mí fue todo un gusto estar con vosotros. Además, me acuerdo, si no me equivoco, que yo llegaba de este programa de grabación y yo directamente llegué como a las 4 de la mañana, me tiré en la cama vestida y con el maquillaje así, descansé una hora, me levanté, me retoqué el maquillaje y me senté para hablar con vosotros y para hacer la actuación. Porque es que no me daba tiempo ni de descansar. No había tiempo. Pero actuaste como toda una profesional. Yo pude ver tu participación y me hiciste muy bien. Sonriente y ahí estábamos. Así que nada. Yo creo que es importante, ¿no? En la vida tener esa actitud. Claro. Y bueno, esperamos que algún día cuando las cosas mejoren, puedas visitar Honduras y compartir con tu público que te quiere tanto. Seguro que sí. Ojalá que sí. Que la vida me dé la oportunidad de poder visitaros personalmente, cantaros y seguro que lo vamos a pasar sumamente bien. Mientras tanto, pues, os iré poniendo al día de lo que estoy haciendo, de la música a través de mis redes sociales también. Soy yo, Melody. Y espero muy pronto de corazón visitaros personalmente. Claro que sí. Melody, y bueno, ¿qué consideras tú? ¿Cuál es la meta o el sueño que quizás todavía no has alcanzado? A mí lo que me gustaría es seguir haciendo mi profesión y cada vez pues tener la oportunidad de llegar a más sitios, visitaros, cantaros en vivo y en directo y que eso me conlleve a poder tener más medios para seguir haciendo más producciones y poder hacer videoclips como a mí me gustan y poder hacer cosas cada vez más grandes. Eso es lo que yo quiero. ¿Y te gustaría, no sé, quizás realizar alguna colaboración musical? ¿Con qué artista, por ejemplo? ¿Estaría bien hacer alguna colaboración con un artista de allá? Nos tenemos que poner al día con eso, es verdad. ¿Has escuchado algún músico hondureño o aún no? Bueno, pues no, he escuchado, la verdad, no he escuchado, he escuchado pocas cosas. No tengo una, pero me voy poniendo al día. Por ejemplo, ahora hemos estado en Perú. O he puesto al día de muchos artistas peruanos, porque cuando yo voy al país quiero saber, quiero entender cuál es la cultura, qué es lo que se escucha, qué es lo que se canta, todo, ¿no? Entonces, espero que pronto vayamos para allá y me tengo que empapar y nutrir de todo lo que es la música, la cultura de allá, qué es lo que os gusta, todo, todo, todo. A mí me encanta, yo me involucro, me gusta. Y desde que eras niña y a través de todos los años y de tu trayectoria, ¿cuáles han sido tus artistas favoritos o quiénes han sido una inspiración para ti? Bueno, yo, a mí siempre me ha gustado mucho la música latina, me ha encantado. Yo cuando era pequeña me encantaba escuchar a Ricky Martin, me encantaba a Ricky Martin, me encantaba a Marcela Morelo, me encantaba a Celia Cruz, todos esos artistas me fascinaban. Mara Antoni también. Luego, por ejemplo, me encantaba Rocío Durcal, me gusta mucho, Rocío Jurado, hay muchos artistas, me gustan artistas de diferentes estilos, siempre. Yo he escuchado en mi casa, por ejemplo, escuchaba algo más folclórico, más flamenco, y de repente escuchaba algo súper latino, o de repente escuchaba algo súper pop, que no tenía nada que ver una cosa con otra. Así que me gusta, me gusta. Por eso creo que es importante entender y saborear diferentes culturas, porque a través de eso uno se nutre y se engrandece, como artista, pero también como persona, que no hay que olvidarse de eso. Claro que sí, Melody. Y bueno, pues, ¿qué hace Melody cuando no está grabando, cuando no tiene proyectos artísticos? ¿Cómo es Melody en su día a día, un día normal, digamos, cuando no está trabajando? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasatiempos? Pues, ¿qué me gusta hacer? Bueno, pues yo vivo en el sur de España, y cuando no estoy trabajando, que siempre estamos trabajando, porque, claro, un proyecto para que salga primero tiene una parte de elaborar todas las cosas, ¿no? Entonces hay que preparar muchas cosas. Pero bueno, yo vivo en el campo, me encanta la naturaleza, me gusta leer, me gusta, hago deporte, estoy haciendo bastante deporte ahora. Tengo una vida bastante sana, ¿no? Digamos, eso me gusta, me gusta eso. Me gusta viajar mucho, siempre que puedo intento viajar, un poco eso. Yo llevo una vida bastante tranquila. Creo que mi vida profesional es tan activa, que luego mi vida personal es como súper, intento llevarla tranquila dentro de lo que cabe. Es como tu manera de equilibrar ambos mundos. Lo necesito, para mí es muy importante. Porque me encanta mi profesión, pero mi vida no quiero que dependa solo de mi profesión. Mi vida también es mi familia, mis amigos, todo, todo. Es importante. Y para tener eso, tú no puedes, si tú tienes un jardín, tú no puedes regar solo una parte y querer que todos te salgan flores bonitas por todos lados. Si tú solo riegas una parte, habrá otra parte que esté seca. Entonces yo intento, pues, en mi vida personal también darle cariño y darle atención para cuando se termina el espectáculo, se termina el show, yo tener mi espacio, tener mi gente, tener mi calorcito, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues, Melody, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por esta entrevista. Y para finalizar, ¿qué mensaje o qué le dirías a todos los fans hondureños que te siguen desde chica? ¿Y qué le dirías para que sigan pendientes de todos tus proyectos y todo lo que se viene? Yo le diría, en primer lugar, que espero que estén muy bien. Que me alegro de hacer esta entrevista para vosotros. Espero visitaros muy pronto y poder cantaros ahí en vivo y en directo. Que, por supuesto, quiero que escuchéis mi nuevo sencillo, sin ley, que ya está en YouTube y en todas las plataformas digitales. Y a través de mis redes sociales soy yo, Melody, que espero que me sigáis. Espero dar la noticia de poder veros muy pronto. Que os quiero muchísimo. Cuídense y sigan disfrutando de la música, del arte, a sonreír mucho y a dar mucho amor. A la vida, a la tierra, a nuestros seres queridos y al mundo. Que os mando un besito grande. Bueno, muchísimas gracias, Melody. Gracias por tu tiempo.